¡Vamos allá! Olvita a mi alrededor, aprendo a cerca de vivir. Vino a hacer lo que vino a hacer en una noche y un río de extraña luz del lunar. ¡Vamos allá! Salí de donde me escondí. Con el canto de las cigarras expuse mis primeras lágrimas. Busqué un fuego en el que quemarme, busqué el agua en la que ahogarme. Busqué en un baile y renacer, busqué los muertos que abandonei. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!